En este vídeo vamos a ver una diazotación. Vamos a obtener el ácido 2-cloropropanoico utilizando como producto de partida un aminoácido, la analina. La sal de diazonio que vamos a obtener a temperatura ambiente es inestable y se descompone en el nitrógeno y en el ácido halogenado correspondiente. Si te gusta este vídeo, no olvides dar un like y suscribirte. Antes de empezar, tener en cuenta la medida de seguridad. En este experimento vamos a utilizar ácido clorhídrico, que es corrosivo e irritante para las vías respiratorias, y nitrito de sodio, que es tóxico por ingestión. Debemos asegurarnos que el producto de partida es la alanina y no betalanina, sin diferencia en que el punto de difusión de la betalanina es de 202 grados y la alfalanina de 290 grados. Bien, una vez tenemos todo el material reactivos, vamos a empezar con la operación. Vamos a preparar dos disoluciones. La primera vamos a diluir 40 gramos de alanina en 330 ml de agua y 250 ml de ácido clorhídrico concentrado. Y la segunda disolveremos 50 gramos de nitrito de sodio en 180 ml de agua. Estas dos disoluciones se guardan en frío durante 10 horas. El montaje consta de un matraz de dos bocas con un termómetro y un embudo de adición de presión compensada. El matraz lo rodearemos con hielo y sal para mantener la temperatura de reacción entre 0 y 5 grados Celsius. Ponemos en el matraz la solución de alanina y en el embudo la solución de nitrito de sodio. Una vez la temperatura de la solución de alanina sea de 0 grados o cerca de este valor, añadiremos poco a poco la solución de nitrito de sodio, con agitación rápida y lo más lento posible. El rendimiento de esta síntesis depende de la temperatura de operación y la velocidad de adición del nitrito de sodio. La salida superior del embudo la conectaremos con un tubo a la extracción. En la reacción se producen óseos de nitrógeno que son irritantes para la respiración. Una vez terminada la adición, dejamos en hielo unas 3 o 4 horas. Pasado este tiempo, retiramos el hielo y dejamos reposar la reacción unas 12 horas a temperatura ambiente. Después del reposo conectamos la salida del embudo al vacío y se mantiene así 3 horas, para eliminar los óseos de nitrógeno y el nitrógeno producido. Si no se dispone de una bomba de vacío, dejar en reposo 12 horas más con agitación. Ahora vamos a añadir 50 gramos de carbonato de potasio con agitación fuerte y en pequeñas porciones para no producir mucha espuma, pues existe peligro de proyectar el contenido fuera del matraz. Enfriamos con hielo y añadimos 50 mililitros de éter. Agitamos un par de minutos y separamos las capas en un embudo de decantación. Repetimos esta operación 8 veces con 50 mililitros de éter. Y los extractos se reúnen y se evaporan hasta un volumen de 100 mililitros. Lavar la extracción con 30 mililitros de una solución de cloruro de sodio saturada. Esto se hace para eliminar la mayor parte de agua que contiene el disolvente. Añadimos 4 gramos de sulfato de magnesio anidro a la fase orgánica y se deja 4 horas en reposo. Filtramos para separar el secante y concentramos la fase orgánica evaporando el éter. El resultado se destila. Descartamos la primera porción de bajo punto de ebullición, entre 35 y 150 grados. Una vez la temperatura supera los 150 grados, ya podemos recoger el destilado. El punto de ebullición del ácido 2 cloropropanoico es de 186 grados. Si es posible, se destila el vacío. En esta operación se obtuvieron unos 20 gramos de ácido 2 cloropropanoico, que según cálculos de rendimiento, en base a la analina, fue de un 41%. En mi próximo vídeo podremos ver una acilación de Friedel-Kraft. Vamos a obtener una cetona, la isobutirofenona. Vamos a utilizar como reactivo benzeno y cloruro de isobutirilo.